Hoy lunes 4 de octubre del 2021, siendo las 14 horas con 47 minutos, damos inicio a la sesión número 1 de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana. Iniciando por el punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Con lo que tenemos cinco asistencias de cinco, declaramos el quórum. Para continuar con la comisión. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Doy lectura a la... Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mensaje, instalación y bienvenida de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana a cargo del presidente municipal ciudadano Miguel Ángel Esquivias. Esquivias. Punto número 4, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Punto número 5, presentación ante los integrantes de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana del encargado del área. Punto número 6, asuntos varios. Punto número 7, clausura. Por lo que les pido, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el acta y el orden del día. Muchas gracias. Se apaga por unanimidad. Punto número 3, mensaje, instalación y bienvenida de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana a cargo del presidente municipal ciudadano Miguel Ángel Esquivias. Pues muchas gracias compañeros, me gustaría dar la bienvenida a todos, a nuestro comisario que está presente en un momento, lo invitamos a pasar también por acá. Comentarle a todos los tepatitlenses que nos ven a través de esta transmisión, que en esta comisión, al igual que en todas las comisiones que estamos instalando el día de hoy, se trabajará siempre por el bien de las y los tepatitlenses y que tengan esa seguridad que tanto por parte de un servidor como de todos los integrantes de esta comisión y de este ayuntamiento se trabajará ahora sí que al 100% con toda esa visión y ese compromiso que generamos ante toda la ciudadanía. Le solicito a los integrantes de la comisión, nos pongamos de pie para declarar la instalación de la misma. Muchas gracias compañeros, siendo el lunes 4 de octubre del 2021, declaramos instalada la comisión de seguridad ciudadana del municipio de Tepatitlán de Morelos, San Isco. Gracias. Punto número 4, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Por lo que me gustaría preguntarle a los compañeros integrantes de la comisión, si a alguien le gustaría ocupar el cargo de secretario relator. Me gustaría entonces proponer al ciudadano Rigoberto González Gutiérrez como secretario relator, si está de acuerdo. Adelante. Si están de acuerdo compañeros, favor de levantar su mano. Muchas gracias. Gera, ¿estás de acuerdo? Sí. Muchas gracias. Entonces, designo al compañero Rigoberto González Gutiérrez como secretario relator de la comisión de seguridad ciudadana. Punto número 5, presentación ante los integrantes de la comisión de edilicia de seguridad ciudadana al encargado del área, por lo que me gustaría invitar al comandante Roberto Castro, comisario, por favor, pasar de este lado y hacer su presentación. Gracias. Mi nombre es Roberto Castro de Alba, soy el comisario de seguridad pública de aquí de Tepatitlán, ya creciendo 20 años aquí en la carrera policial. Y estamos a sus órdenes para seguir aportando este granito de arena para lo que es Tepatitlán. Muchas gracias, Roberto. Confiamos que contigo al frente, la seguridad ciudadana de todos los tepatitlenses, pues, estará en buenas manos. Muchas gracias. Gracias. Punto número 6, asuntos varios. Compañeros, me gustaría saber si alguien tiene algún punto vario a tratar. Punto número 7, clausura. Siendo las 14 horas con 52 minutos, declaramos instalada y terminada la primera sesión de la comisión de seguridad ciudadana. Muchas gracias.